Y te vas a ir al infierno, Nelly. Por Dios, no puedes decir eso. Al infierno te vas a ir. ¡Combate! Dale, pibe, dale. ¡Uh! ¡Oh, oh, no! ¡Oye, oye! Retrocedió el pibe, ¿no? ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh, eh! A poco de buscarme la bronca a mí, el pibe pasa adelante, va a tocar la campana y la espera a ella. O sea, me tengo que fumar que juegue, todo bien, es un juego. Pero si ya la pasó, que no vuelva, porque si me quiere buscar, me cae a mí, me va a encontrar. Y yo no quiero terminar las manos, el pedo. ¡Esto, vos te estamos atento, estaba llena de chichón! ¡No hagas caso, esas jugadas son rumores, son rumores! Y cuando iba yo a jugar, el gaucho meb, se enojaba. ¡El venado, el venado! ¿Cómo se le da a Miguel a saber qué se... Un hijito tiene todo el ritmo en el hombro. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Si tú, si tú, calé, calé, calé! ¡Ah, cómo baila Miquela! A ver, Miquela, silencio, a ver, ¿cómo se le da a Miquela? Música. ¡Si tú, si tú, calé, calé, calé! ¡Es una vez que se... Mira, si tú sientes algo por mí, deja de hacer tantas preguntas. Pues lo único que te puedo prometer es que muy pronto va a acabar todo esto. Tienes que ayudarme a confiar en ti, por favor. ¡No, no, no! ¡Oye, me volteé la mano! ¡Ahora me tengo que ir! ¿Por qué? ¿Por qué por ahora es solo eso? ¡Muy buenas tardes! ¡Esto es Combate y Combate es... ¡Foco! Comenzamos con el programa hoy martes dos por uno. Arrancamos ya con Combate. Falta todavía una pareja en el desafío de actuación. ¡Ajústatela, ajústatela, levántate el ludo! ¡Levántate el ludo! Ahí está. Quedan dos parejas el día de ayer. La verdad que la volteadita de cara de Paloma, justo en el segundo indicado, en el momento preciso, cuando ya venía el ósculo. El beso y... Pero bien de novela. Sí, no, ya, y lo veías al señor, este, Miguel, Miguel Arcea. Y está que se te iba a morder. Media oreja se trajo. Se empieza a transformar, pues, se empieza a transformar. Media hora. Cuando son las una y media de la mañana, se empieza a transformar, le empiezan a salir colmillos al señor Miguel Arcea. Ahora, la que me preocupó fue, este, Miquel, a Miki. El cari loco. Me tenía que una carita de... Esa que no, no, perdona, ni una. No, esa de Stoker, cara de Stoker, puso de... Miércoles. Te voy a quemar la casa. Sí. Bueno, más adelante vamos a ver eso, la segunda parte del desafío. Además, como ya lo vieron también, dos competentes van a tener otro desafío adicional. Además de eso, mucho más competencia. Y lo que viene pasando... Hoy tenemos competencia, ya dejó llover. Entre los gauchos. Entre los gauchos. Oye, no, pero... Nunca lo había visto, ¿verdad, Pablo Morcillo? Así molesto. Siempre lo vemos divirtiéndose, vacilándose, pero el día de ayer estaba asadísimo. Ahí está, ¿dónde está el gaucho? Estaba muy calentón, muy calentón. No, estaba el calentón, estaba el otro. Sí. Señor Gaucho Morcillo. Bueno, yo le voy a ser un gaucho. ¿Cómo se siente? No le ponga eso, Anímico. ¿Por qué ese ruido? No entiendo. Anímico es una basura, tío. Un poco más tranquilo. Anímico es un mal tipo, Anímico. Pero obviamente queda un poco la bronca de ayer, uno no se olvida, así es fácil que... Bueno, nada, las cosas que hacen acá y bueno. Señores, buenas tardes. No, no aguanto uno. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. Señores, simplemente para informarles que el día de hoy, los equipos van a participar, van a competir por un comodín. Así es que tienen que entregarlo todo, absolutamente todo. Gracias, jefe. El hashtag para el día de hoy es... ¿Qué dice? RT. RT para combate. O sea, retweet. Ah, retweet. RT para... ¿Por qué ese idioma es el idioma de la juventud hoy en día? Yo también. No, es una pequeña pausa y luego venimos con más porque combate es... ¡Bacán! Ya venimos con el duelo entre el gaucho y el pibe.